El Big Bang Amigo Tournament El Big Bang Amigo Tournament estuvo lleno de mosquitos La primera ronda, batallas de 8 jugadores, todos contra todos El primer bloque estuvo tranquilo al ser un estadio muy amplio Pero al llegar al bloque B las cosas se pusieron muy intensas Donde al final hubo un solo un death de 3 personajes Pero lo más sorprendente fue un cuádruple empate para el cuarto lugar Por lo cual una ronda extra tuvo que llevarse a cabo Entre ellos estaba Mario Quien llevaba la esperanza de más de la mitad de los participantes Pero tras ganar ventaja en esta batalla Lucario en el último segundo logra empatarlo Y se van a un solo un death Mario intenta sacarlo inmediatamente Pero Lucario lo evade y... Mario es descalificado En el bloque C un estadio muy pequeño obligó a que las batallas se pusieran muy explosivas Después de una batalla muy reñida tenemos al primer al tercer lugar Pero un empate en cuarto lugar de nuevo entre Dr. Mario y Toon Link Una ronda extra entre ellos dos Pero Toon Link no fue frente para Dr. Mario Quien gracias a su licenciatura y doctorado pasa a la siguiente ronda 12 jugadores pasan a la segunda ronda Donde ahora hacen equipos de dos personas y se enfrentan seis personajes al mismo tiempo Sonic y Ganondorf Link con Arn Shulk y Lucina Ellos en el bloque A Se pelean de nuevo en el estadio Green Grings Una batalla muy reñida Pero en eso resulta que al final El equipo descalificado es El azul de Link y Arn En el bloque B tenemos a Bowser con Lucario A Robin con Zelda Pikachu con Dr. Mario Un equipo que llevaba la esperanza De muchísimos al ser de los personajes favoritos del torneo Pero algo los puso nerviosos Se alentaron A pesar de que Pikachu tomó la bolita Smash No logran hacerle frente a los demás equipos Y son descalificados del torneo En la tercera ronda se enfrentan los equipos anteriores contra el otro En una batalla de todos contra todos Sonic Otro de los favoritos seguía en el torneo Tenía muchísimas aún más esperanzas que todos los demás La batalla estuvo muy reñida Pero Ganondorf apantalló con los demás Lucina pierde Sonic tiene que matar a uno solo para lograr tener otra oportunidad Pero el tiempo se le agota Y es descalificado Pasando Ganondorf y Sho En el segundo bloque tenemos a los cuatro participantes restantes Las cosas se ponen feas para Bowser Quien es rápidamente descalificado Zelda y Robin van con todo Hasta que un sorprendente suceso Hace que Lucario se lleve la victoria al Zelda y Robin Ser jalados por el estadio Una ronda extra entre Robin y Zelda se lleva a cabo Donde Sin más que decir Robin Se lleva la victoria Llegamos a la semifinal Ganondorf contra Lucario Shulk contra Robin Los cuatro personajes que llegaron hasta aquí Lucario se pone nervioso La batalla estuvo reñida Logró llevar a niveles altos a Ganondorf Pero no logra derrotarlo Y Lucario es descalificado Robin contra Shulk Es la segunda semifinal Las cosas se ponen buenas Pero Una equivocación por parte de Shulk Hace que se atore con el estadio Caiga Y se ponga en desventaja Esto lo pone nervioso Por lo que de nueva cuenta Robin lo domina Y lo derrota totalmente En tercer lugar Se decide entre Lucario y Shulk Quien sin descansar Se enfrentan de nuevo Luego luego en una batalla Las cosas se ponen Muy reñidas Lucario logra levantar a Shulk A unos niveles muy altos de daño Pero no logra dar ese golpe final Por lo cual Shulk Se lleva la victoria Dos personajes A los que pocas personas Pusieron su confianza Llegan a la final Demostrando su gran poder Ganondorf contra Robin Una batalla en Final Destination A 5 minutos De 4 vidas Pone tensos a todo Después de una batalla Extremadamente reñida Donde Ganondorf Dominaba el primer inicio De la batalla Robin logra Ganarle ventaja Por unos momentos Ganondorf lo empata Las cosas están muy, 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 muy reñidas ¿Qué puede pasar? Está el tiempo acabándose Robin cae Pero Ganondorf está en un daño Demasiado alto Un solo golpe Y Robin lo logra empatar El tiempo se acaba Se acaba Y Robin Lucario en cuarto lugar Shulk en tercero Robin en segundo Y Ganondorf Se vuelve el campeón Del Big Bang Amiibo Tournament Karen Kamak Adivinó a cada uno De los puestos Y los descubrió De una manera muy acertada Y peculiar El gorito feo El gorito El gorito Y Lucario Contactándonos con ella Eh Parece ser que Confundió un poco Digo Así está un poco confuso Porque Big Bang Amiibo Tournament No tiene nada que ver Con Beyblade Y creyó que era un video Para ganarse Un Amiibo Y en su caso Ya quería un Charizard Eh Entonces ya explicándole Que era un Beyblade Decidió Ceder Ceder su premio Ceder a Big Bang Aquel que quedó En segundo lugar Entonces Karen Kamakamacho Muchas felicidades Porque pues Acertaste Lo lograste Y bueno Me caíste bien Lo pusiste de manera Muy Muy peculiar Espero que logres conseguir A tu Charizard Es un poco difícil De conseguirlo Pero Ojalá algún día Lo tengas Y Si conseguimos uno Trataremos de mandártelo Porque pues ganaste Entonces Pero primero conseguimos El nuestro ¿no? Si Pero bueno Muchas felicidades Lo conseguiste Y gracias Porque ahora Furia Acuario Quedas en tercer lugar Entrando Dejando a Jesús Cisneros En segundo lugar Y en primer lugar Se lo lleva Huerto Loco Huerto Loco Vuelvete Loco Porque has ganado A Big Bang Pegasus Muchas felicidades Muchas felicidades Ahora chicos A ustedes tres No puedo contactarlos Porque no tienen Un canal de YouTube Entonces Necesito Que me envíen Un mensaje Pero para esto Van a necesitar Abrir su propio canal Y para esto Nada más buscan en Google Como enviar Mensajes Lo lograrán ¿Ok? Entonces por favor No dejen Ningún dato Ustedes tres En los comentarios Contáctenos Por favor Contáctenos Eso es todo Esperemos en el futuro Poder hacer más De este tipo De sorteos Gracias por participar Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video